Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu entera Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tu Tu sabes que te amé como a nadie y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tu que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tu quieres cuestionarme Te interesas por mi después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tu Tu sabes que te amé como a nadie y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no Que te creíste tu que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti